bienvenidos queridos amigos hoy es viernes 19 de febrero del año 2021 y estamos aquí en el informativo de la diócesis de granada en colombia que se llama católiclic bienvenidos en nuestra primera nota les queremos contar que el pasado miércoles 17 de febrero inició la cuaresma con el miércoles de ceniza el papa francisco y cada uno de los sacerdotes y obispos en el mundo se dispusieron para celebrar este acontecimiento que nos prepara para el triunfo de la resurrección el miércoles de ceniza señala el inicio del camino de nuestro reencuentro con dios hoy bajamos la cabeza para recibir la ceniza cuando acabe la cuaresma nos inclinaremos aún más para lavar los pies de los hermanos la cuaresma es un abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás en la vida tendremos siempre cosas que hacer y tendremos excusas para dar pero hermanos dijiste el papa francisco hoy es tiempo de regresar a dios en su humilidad del miércoles de ceniza cuando iniciamos el camino de la cuaresma que se abre con las palabras del profeta coel vuélvanse a mí de todo corazón o el 212 en la basílica de san pedro el papa presidió la celebración de la santa misa con la imposición de la ceniza el santo padre indicó que el viaje de la cuaresma es un éxodo de la esclavitud a la libertad desde la diosis de granada les queremos contar acerca de la campaña de la comunicación cristiana de bienes que inició el pasado martes con el lanzamiento que se hizo a través de las redes sociales a través de la plataforma de la diosis de granada en colombia la diosis de granada en colombia a través de la pastoral social lanza oficialmente la campaña de la comunicación cristiana de bienes del año 2021 con el lema de la mano con los más necesitados tender la mano es un signo que recuerda inmediatamente la proximidad la solidaridad y el amor papa francisco este año invitamos a la población de los municipios que hace parte de nuestra jurisdicción a identificar el rostro de jesús en aquel que sufre la campaña de la comunicación cristiana de bienes es una iniciativa de la iglesia católica que se realiza desde hace 40 años y en la diosis de granada desde hace 20 años el objetivo es recoger fondos suficientes para acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren y han sufrido las inclemencias del conflicto armado los desastres naturales y las afectaciones económicas por la pandemia entregando mercados mejoramientos de vivienda kits estudiantiles apoyos en compra de medicamentos auxilios de transporte y subsidios de arriendo la campaña busca generar reflexiones relacionadas con la solidaridad el compromiso el amor y la caridad permitiendo contribuir en la vida de las personas que han perdido bienes materiales y mejorar su calidad de vida además de estas acciones y contenidos invitamos a que se unan a la campaña comunicación cristiana de bienes con su generoso aporte ser parte de esta campaña y brindar ayuda a quienes más lo necesitan es fácil comparte lo que tienes consignia tus aportes a la cuenta de ahorros 245 11 51 68 16 del banco caja social a nombre de la diosis de granada en colombia la pastoral de medios de comunicación de la diosis de granada en colombia ha generado la estrategia a través de los medios de comunicación de algo que se llama el reto cuaresmal cada día tendrás un reto en el que podrás dar pasos hacia la pasco de la resurrección la pastoral de medios de comunicación ha diseñado la estrategia pastoral para la cuaresma del año 2021 con la propuesta reto cuaresmal pretendemos dinamizar a través de las redes y las plataformas virtuales la oportunidad de dar verdaderos pasos de conversión en estos 40 días que la liturgia de la iglesia dispone como tiempo de conversión arrepentimiento y de obras de caridad que preparan para celebrar la triunfal resurrección de jesucristo el reto cuaresmal consiste en una pedagogía que propone para cada día de la cuaresma un desafío que nos ayuda a dar pasos pequeños con un sentido verdaderamente cristiano buscando vivir los valores de la oración el ayuno y la abstinencia así como la ofrenda cada mañana un corto vídeo de apoyo revela la estrategia del día retando a cada persona realizar una sencilla actividad espiritual que lo ayudará en la cuaresma a acercarse a la pascua de la resurrección por último les queremos contar acerca de la jornada mundial de oración por los enfermos que se realizó el pasado 11 de febrero con la ocasión de la jornada mundial del enfermo que se celebra cada 11 de febrero en la fiesta de nuestra señora de lourdes el papa francisco expresó su cercanía especialmente a quienes sufren por la pandemia del coronavirus así lo indicó el papa en un mensaje a través de su cuenta oficial de twitter en la jornada del enfermo brindemos una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas pienso en particular en quienes sufren en todo el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus a todos especialmente a los más pobres les expreso mi cercanía escribió el papa francisco en la diócesis de granada en colombia el padre florentino copete vicario general envió un subsidio a cada parroquia que contenía la estrategia específica para celebrar este acontecimiento donde se proponía el esquema para la santa misa una catequesis una hora santa y todo lo relacionado y necesario para vivir esta jornada en cada una de las parroquias al mismo tiempo el vicario general de la diócesis presidió una eucaristía en la parroquia del divino niño en la ciudad de granada con transmisión por las plataformas oficiales de la diócesis celebrando así la jornada mundial del enfermo les agradecemos a todos ustedes que han estado pendientes con nosotros en católiclic el informativo de la diócesis de granada en colombia